Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad se haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total que es tarde pa' volver, total que es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones Yo romperé tus cartas, yo romperé tus cartas, yo romperé tus botones Yo romperé tus botones Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Yo romperé tus botones